Señor, esta noche, no salga por favor, no lo hagas escándalo Y comprendan que ni quien te diga, no me importa ¿Qué soy yo? ¿Un sartén? ¿Un sartén? No es así, no es así No lo pago Benjamín Coffin, el rey Hoy, ¿o no? ¡Un sartén! Señores, un rey no se muere ¿Ok? ¿Y qué es un rico? En tu cinco, en el Live Café Yo propongo brindar aquí, por el show de Mori ¿Y qué funciona? Sí, canta Para los de un piscito, ni hablar de los pobres ¿Cuántos boletos se vendió? ¿Por qué Mofi? ¡Alison! No llegó Una muerte casi se quedó ¿Quién fue nuestra Akita? ¡Herrida! ¡Mimito! ¡Ay, qué bien! A una niña como tú Salir con los vagos Que no saben cumplir ¡Múrdense! Y yo soy el que Desea poder ayudar ¿O de verdad quieres no habitar? ¡O de un gente gris que se me ha importado! Boemia, 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 balacia que bailó Esta es cant cumple ya peor Esto es canta, boemia que murió Dios mío, hemos venido a dar el adiós 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 Y tú, por lograr el club. La amigo él. Opción, conformación. La amigo él. Todas que sepan. Por ser nosotros por hoy. Uno de los dijeros. La amigo él. La amigo él. Está de equipo acomodado. Ya se ha morir. El pincel no cabe ahí. ¡No me veas así! ¡No me veas así! ¡No me veas así! ¡En mi frío! Así que querés hacer su chato. En pasta con soya ensalada. Y un gran gatillo en regal. ¡Ahhh! Te sabe igual. Si dormidas bien. Y papas fritas también. ¡Eso es todo! ¡Muchas gol! Por chuve local. Hecho en forma integral. Por viola, por viola. Por arroz que es imperial. Por piedras, por vidrios. Por la comida y dulce. Por huevos, manjeros y mañanas de luz. Queremos gozarnos por escandalizarnos. Tardamos que irarnos. Mucho más turbanos. ¡Golamos, gozarnos, gozarnos, Masourdblemes. Por jamás! ¡Vamos absarrizza! Tus lobos los, ¡Golamos! Pues ahora tenemos no ganar. ¡Vamos ahora! ¡Cuchad de Miranda! Y en radio, Muča creí caí 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 caí. Nadie morir Y limpiarán sin casa, sin morir ¿Estoy aquí? ¿Primos? ¿Y más? ¡Primos! Bisexuales, bisexuales, somos amigas Mucho café, alucinantes Vivir y verman Per tu sangre, vino, alemán, antonio, niberto, luchin, muro, sabón Caminando una mano Por entropía, apatía, empatía, es así Cantar fraude, las ex, bisos, en visi Por no ser de la fama, hombre Por asumirla solo un día al fin Cosamente, joven, joven, adiós Esta noche, en honor a la muerte de Duermia Mimi Marqués, ataviada, plástica, burbuja A la cubana de la unidad Al compás oficial del E Y Mark Hoven, este le dará un computador Sobre su incapacidad De cómo va a ser la cadención En los días sacros Y Maureen Johnson, tras su representación En la norte de la calle Con salas grandes festivales americanos Con la ayuda de su distorsionadora Con un chero netico que jamás aprendió a tocar No conoces de mí Eso se acabó Y no quieres dejar así El tiempo ya pasó No creo que quiera contigo Ya se decidió ¿Dónde está? Él está ¿Dónde está? Y Roger a lo de vocativa Ya que impuso el canción No, no, no Que no nos recuerda a más música Ángel Bachelard Mostrará el último grito Que hoy ya te prensa Para tocar la cadena Con la tarjeta en polvo Y Goli Nosotros nosotras a las actas Anarquistas Incluyendo Como programó la autodescripción Con el equipo de realidad de M.A.I.T. Que no transmite el siguiente sexto Encita la cadena Actual Lucha Con fuerza Con el equipo de realidad de M.A.I.T. Oye, te acaso lo buscí Necesitas te para ignorar de así En cuanto a los novenganos Tengo broncas no dudas Tanto el tiempo ha volado Si nunca me quieres Por prohibar Como digo Tengo broncas Como digo Tengo broncas y ¡Argol! Hora de mí Hace el poder Tú 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 Y ahora no sé contarme Toma unos cuantos pasos Yo no sé integrarte Debería yo decirte Debería yo decirte Si te diré no te la pena Quiero volver a ti Cuando me quemó la piel Me recordó como creí Debería yo decirte Debería yo decirte Como fue siempre Debería yo decirte Somos Siento, siento lo que va Creo que comenzó No sé, sé qué Ni por qué No sé, ya voy No sé, ya voy No sé, ya voy Yo quiero No sé, ya voy y a caminar Marios y brazos al empezar Sabios abrazos al terminar Pues así ya voy Somos o no Sé 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 que me voy Sé Te voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya quedó? Sí, y tú también Quiero que hagas tus maletas Cuchillo Se caosuró Pusieron candados En protestas en la tal galletón Ven y detenció Combrón No me evitan lo que haces La ley los quiere sacar Y no se rindan Se te salen ¡Y puches! Si te Hasta que a la tarde Las Dodras No te has cobertado Los golpitos Para la fortuna Espíritu Sí, y todas Ya la luz es mala Es la figurativa Vivo fuerte Enfrutar En Groot ¡Y de la belleza Pusista en mi dos Puro podre En una cierta Quiero caminar Y decidir Y coromos de esquizotas de esquizín Y tú y tú, y tú, y tú, y tú Hoy los que viven, conviven, conviven Consumados por morir De aquel sin mancha Será quien nos apunte a la sien ¡Rabiboré! 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 Lo inverso de la piel no es la paz ¡Es la canción! ¡Rabiboré! La protesta, el asisten El árbol de Navidad está en llanas Una nieve baile Desatentos, Roger y mi mí y el tricante en un pequeño y amoroso. ¡Miso! ¡Viva la B2M!